Queridos hermanos, queridos matrimonios, me siento feliz y contento de estar con vosotros, incluso conmovido por los testimonios tan preciosos que habéis dado. En estos movimientos familiaristas son un pulmón de esperanza para la Iglesia. Y me encanta vuestra labor, vuestra entrega, vuestro servicio. Vuestra fidelidad y vuestra felicidad nos ayudan también a nosotros, a los sacerdotes, a los obispos, a vivir en el día a día también ese gozo y esa alegría de ser de Cristo. Por eso estoy encantado de estar con vosotros, de distintas parroquias que habéis venido de la diócesis, acompañado por los sacerdotes que están aquí y muchos que no han podido estar. Para deciros como tres claves muy sencillas en estos momentos. Primero, que viváis siempre en el asombro de tanto amor recibido. Fijaros que hay un asombro en este pasaje tan bonito del Evangelio. Y cuando uno vive en el asombro del amor de Dios, Dios supera esas dificultades que tienen los apóstoles en el mar embravecido de la vida, que la habéis vivido todos, como han contado las experiencias, que habéis tenido muchos momentos de sufrimiento, de dolor, que incluso habéis pensado que Dios se ha dormido en vuestra vida, o se ha dormido en la barca, o parece como que no le interesa nuestra vida. Y entonces hemos clamado también. Este pasaje le gustaba mucho a Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella escribió una poesía preciosa. Quizás no era la poeta tan grande, como no tenía una poesía tan grande como podía tener Teresa de Jesús. Pero Teresita de Lisier plasmó preciosamente. Ella decía, cuando experimentaba, como que Jesús había dormido en su vida, en su corazón, en su experiencia, como también algunos matrimonios podéis tener como esa experiencia. Lo habéis comentado muy bien. Empezasteis con el asombro de un amor primero, de que todo era precioso, hermoso, como también la vida de un sacerdote o la vida de un obispo. Pero luego la vida, y Teresita del Niño Jesús dice que parecía que Jesús se había dormido en su barca, en su corazón, y experimenta como esa lejanía aparentemente de Dios. Hace algunos años, dice ella, Jesús se ha dormido. En mi pobre barca sin vela y timón, allí se ha dormido y aún no ha despertado. No sé qué ha encontrado en mi corazón. No he de despertar, le prefiero que duerma. Está tan cansado de tanto bregar. Tantos corazones de su amor se quejan. Tantos corazones que no quieren abrir. Mirad que esta es vuestra experiencia, que la habéis contado preciosamente. 25 años es una experiencia preciosa de amor. Por eso yo os pido que viváis siempre en ese asombro. Porque el amor primero no es el único, ni quizás el de más calidad en el amor. Hay más calidad en el amor que permanece día a día. Es como el vino. El primer vino tiene poca calidad. El vino que tiene calidad es aquel que año tras año va ahí en la bodega del amor, va de una manera silenciosa y callada, pero va haciéndose cada vez de más calidad, porque es un amor mucho más entregado y generoso. Por eso sería lo primero que quiero compartir con vosotros. 25 años de asombro ante tanto amor. En ese asombro, en medio de la vida, aunque haya habido momentos en que ha parecido como que el Señor se ha dormido, no deja de ser una experiencia que habla del equilibrio impresionante de Jesús, que en medio de una turbulencia tremenda, tan normal como hay en el lago Tiberiades, alguna vez he vivido ya una experiencia de ese tipo allá, en aquel lugar, pues parece como que a Jesús se queda dormido allá en popa y parece que aparentemente no le importan nada los que con él se hunden. También tú quizás has gritado en tu vida, Señor, no te importa que nos hundamos. Si hemos creído y hemos vivido una vida contigo, si nosotros nos hemos abierto a la vida, a los hijos por ti, si siempre hemos estado unidos a ti a pesar de todo, si nunca hemos renegado de la fe y parece como que el Señor se ha dormido. Segundo, nunca olvidéis vivir en el perdón. Porque mirad, hay una frase preciosa del Padre, el acorder, que yo le repito mucho a los chicos y chicas que confirmo. Este predicador famoso de Notre Dame de París decía siempre, ¿Quieres ser feliz en tu vida un instante? Véngate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Si en el matrimonio, ante esa situación que a veces vivimos, de que parece que Dios ha ido, no vivimos el perdón, que es ponerse siempre en el lugar del otro. Eso es el perdón. Por eso el que más perdona siempre es el que más ama. A veces muchas mujeres me han dicho a mí, claro, siempre tengo yo que perdonar a mi marido, siempre tengo que perdonar yo, siempre tengo que dar el primer paso. ¿Y usted qué piensa? Y yo decía, pues que eres el que más ama o la que más ama. Porque el que primero da el paso en el perdón es el que más ama. El otro o la otra se queda esperando. Pero la persona que es capaz de dar el paso en el amor siempre perdona. Por eso las que sois madres, la mayoría que estáis aquí, no tenéis ningún inconveniente en perdonar a vuestros hijos. Es que más ni os sentís siquiera ofendidos por ellos. Les queréis tantos. Mira, solamente se sostiene un matrimonio, ese sacramento peculiar tan hermoso que habla el ritual del matrimonio cuando se da ese perdón. Es lo más complicado de la vida, perdonar. Pero solamente cuando se vive en ese perdón es cuando verdaderamente se vive en esa barca turbulenta del matrimonio donde Jesús se despierta o donde Jesús nos dice hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y termino, tercero. ¿Cuándo llega la paz y la calma a aquel lago turbulento de la vida? Pues mirad, tan sencillo cuando somos capaces de compartir y cuando somos capaces de vivir el gozo y la alegría de permanecer en esa fidelidad que el que la tiene sobre todo es Dios y nosotros aprendemos a ser felices. Os repetía, creo que fue el año pasado también, en esta situación que estamos viviendo tan duro de pandemia y que vosotros habéis sufrido todos tantos o hemos sufrido todos tantos, que yo le tengo mucho miedo a todas las personas que siendo fieles no acaban de ser felices en su matrimonio, no acaban de ser plenamente felices en su sacerdocio o no acaben de ser plenamente felices en su vida consagrada o en su vida religiosa. ¿Por qué le tengo miedo? Porque tendrán siempre la tentación del hijo pródigo de marcharse de la casa del padre. Siempre tendrán esa tentación. Soñarán que fuera de la tapia les espera una felicidad para terminar muchos acabando por comerse las algarrobas de los cerdos, lo más bajo que se puede caer. Por eso digo que tengo mucho miedo a los que piensan y siendo fieles no acaban de ser felices. También le tengo mucho miedo a aquellos que plantean una felicidad sin fidelidad o una felicidad sin Dios. porque aparte de que no se alcanza al parte de que no se alcanza no se puede uno buscar ser feliz a costa de cualquier cosa. Por eso es importante estas dos realidades. Casi todo en la vida cristiana se equilibra cuando somos capaces de conjugar la palabra y, que es conjunción, como es el matrimonio. Si conjugamos fidelidad y felicidad verdaderamente viviremos ese gozo y esa alegría y yo pensaré que cómo no voy a ser feliz cumpliendo el proyecto del amor de Dios aunque esté en una silla de rueda o aunque tenga momentos y dificultades en mi matrimonio o aunque a veces me atraiga mucho una felicidad que se me promete fuera para acabar desilusionado y decepcionado como el hijo pródigo. Pero qué importante es descubrir para vivir viviendo ese gozo y esa alegría de 25 años tan intensos, tan hermosos donde habéis tenido tanto fruto y donde si recordaseis por un momento todo lo bueno que ha habido sería mayoría aplastante. Mayoría aplastante, como habéis dicho. Vale la pena vivirlo todo por Cristo con Él y en el que eso es el sacramento del matrimonio. A mí cuando alguien me dice qué diferencia hay entre el sacramento del matrimonio cristiano y otra forma de vivir juntos digo pues que en el matrimonio cristiano se invita a Jesús a tu boda y al invitarlo a Jesús a tu boda Él bendice con su presencia a tu amor y hace que puedas vivir plenamente lo que es la entrega, la felicidad, la fidelidad, el amor. Esa es la diferencia. Vosotros invitasteis a Jesús un día a vuestra boda y por eso empezasteis a decir lo que dicen muchos grupos familiaristas que la boda es cuestión de tres no de dos, de tres. Y cuando uno vive que la boda es cuestión de tres con sus defectos, con sus pecados, con sus fallos y por supuesto que pensamos y estamos cerca de tantos matrimonios que tienen sus dificultades, sus crisis y también los queremos, los apoyamos, les animamos, estamos con ellos porque nuestra vida pues como no es fácil a veces, la vida como habéis contado no es fácil para nadie, pero qué hermoso es descubrir que a pesar de todo con Cristo todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Que la Sagrada Familia que San José que nuestra Madre la Virgen nos ayude a vivir en el gozo y la alegría de un asombro, el asombro de tanto amor, de un perdonar porque tenemos que aprender a perdonar si queremos ser felices y tercero a vivir esa fidelidad y esa felicidad que me hace descubrir que a pesar del mar turbulento de la vida para los que aman a Dios todo le sirve para su bien. vamos a tener ahora este momento de la renovación de las promesas matrimoniales tenéis todos impreso y sabéis que volvéis a vais a volver a entregaros las alianzas así que en este momento no las quitamos sois muchos pero me decía nuestro arzobispo don Francisco que él sí que quería escuchar el nombre de todos para encomendaros especialmente también como decía él a los que este año celebran sus bodas de oro y están siguiendo esta celebración a través del canal diocesano de televisión pues vamos a nombrar así rápidamente de la parroquia de Mora Rafael y Ana María Carlos y María Susana Clemente y Ángela Jacinto y María Carmen José Antonio y Pilar Rafael y Ana María Antonio y Lidia Francisco Javier y Rosa María Ángel y Raquel Antonio y María Teresa de la parroquia de Ocaña José Luis y Rosa Francisco y Belén Julián y María Dolores José Carlos y María Elena Félix y María Carmen José Manuel y Josefa Florencio y María Remedios José Antonio y Ascensión Pedro Alberto y María Jesús de la parroquia de la guardia José Antonio y María Ángeles Antoni y Francisca Juan Carlos y Susana Fernando y Encarnación Jesús y Ana Felisa Julio y Francisca José y Montserrat Juan Carlos y María José de la parroquia de los Llévenes Jesús y María José Félix y Mercedes Segundo y María Soledad Alfredo y María Soledad Conrado y María Antonio y Araceli Guillermo y María Ángeles Jesús y Olvido de la parroquia de Santiago el Mayor de Toledo Alejandro y Mónica de la parroquia de San Justo Félix y María de la parroquia de San Juan de la Cruz Oscar y Enca de la parroquia de San Julián José Ignacio y María Luz también de Toledo José Manuel y Cristina de la parroquia de San José Obrero Luis y Concepción de San Julián José María y Agustina de la parroquia de Sonseca Germán y María Ángeles Alfonso y Raquel Juan Manuel y Agustina Ángel y Montserrat de la parroquia de Arjés Víctor y Clara Isabel Saturnino y Carmen Rafael y Raquel de la parroquia de Carranque Miguel Ángel y Ángela Gonzalo y Rosa María Alfonso y María Asunción de la parroquia de Cebolla José Manuel y Sagrario Vicente y Beatriz de la parroquia de Madridejos Pedro José y María Ángeles Juan Carlos y María José de la parroquia de San Andrés de Talavera Roberto y María Isabel Carlos y María del Prado de la parroquia de Esquivias Cristóbal y Encarnación de la parroquia de Fuensalida José y María Ángeles de la parroquia de Cervera de los Montes José Ignacio y María Victoria de la parroquia de Torrijos José María y Julia María de la parroquia de Burujón Adrián y Clara Antonia de la parroquia de Yepes Óscar y María Inmaculada si nos falta algún nombre pues también nos tenemos presente así que ahora os ponéis en pie los matrimonios en nombre de todos y para ir llevando la voz pues Félix y María lo van a leer en alto aquí con nosotros bendito sea Señor porque ha sido un regalo tuyo recibir por mujer bendito sea Señor porque ha sido un regalo tuyo recibir a Félix por marido bendito sea Señor porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con los hombres ahora os dais la mano los esposos tomáis la mano recordando vuestro matrimonio hace 25 años el amor sigue pendiente y presente y ese sacramento peculiar que habla tan bonito permanece es un amor que permanece os bendigo a todos el Señor os guarde todos los días de vuestra vida que él sea para vosotros consuelo en la adversidad compañero en la prosperidad y derrame copiosamente sus bendiciones sobre vuestra casa por Jesucristo nuestro Señor Amén se entregáis a continuación los anillos las alianzas los cristianos no llamamos alianza porque es un pacto de amor se le entrega unos al otro las mismas pero sigue siendo ese amor permanente mientras que oponéis las alianzas en este gesto bellísimo decimos acrecienta y santifica Señor el amor de tus servidores y pues entregaron mutuamente estos anillos en señal de fidelidad haz que progresen en la gracia del sacramento por Jesucristo nuestro Señor Amén Renovamos también las promesas bautismales rezando el credo pero estas promesas que en el fondo expresan lo que vivís también después en el sacramento del matrimonio por eso os pregunto a todos al cumplir 25 años de matrimonio también a los que a través de la televisión cumplen y también se suman con 50 años de matrimonio ¿creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? ¿creéis en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre ¿creéis en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna pues esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar y ahora ya oramos a Dios nuestro Padre y vamos a presentarle todas nuestras necesidades especialmente pedimos por todos los movimientos familiaristas por la acción católica general movimiento familiar cristiano encuentro matrimonial en ese equipo de Nuestra Señora todos los que hacéis presente en el mundo el amor de Jesucristo a través de vuestro matrimonio y de vuestras familias presentamos y pedimos por todos aquellos que llevamos en el corazón también por aquellos que han fallecido víctimas del coronavirus en nuestras realidades o familiares queridos que queremos recordar hoy Padre Santo te pedimos por el Papa los Obispos y los Sacerdotes para que a imagen del Buen Pastor vivan su ministerio con generosidad roguemos al Señor te rogamos óyenos tú que eres llamado fiel y pides y premias la observancia de tu alianza llena de tus bendiciones a estos servidores tuyos que recuerdan el 25 aniversario de su matrimonio roguemos al Señor te rogamos óyenos tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena unidad de vida y comunión de amor haz que estos servidores tuyos recuerden siempre la alianza de amor que contrajeron en el matrimonio y la guarden con fidelidad roguemos al Señor rogamos tú que en tu providencia dispones de tal modo los acontecimientos de la vida humana que llevas a tus fieles a participar del misterio de Cristo haz que estos servidores tuyos aceptando serenamente lo próspero y lo adverso se esfuercen por unirse a Cristo y vivir solo para Él roguemos al Señor tú que quisiste que el matrimonio fuera modelo de vida cristiana haz que todos los esposos sean testigos en el mundo del misterio de amor de tu Hijo roguemos al Señor tú que eres la salud y la salvación muéstrate el propicio y pon fin a esta pandemia concede el descanso eterno a todos los que han fallecido por esta enfermedad y consuela a sus familiares roguemos al Señor de los que han offre el descanso un poco de la mixta y con tantas roguemos al Señor